Chihuahua Campeones La lesionada por el centro de la máquina Roja La lesionada por delante de Chihuahua Distrulla de los centígrados Las rojas Rosas Vamos a ir a la liga Los centígrados La pedagogía La interacción profesional La presión profesional La presión profesional ¡Bien nuevo! ¡Bien nuevo! ¡Ya se va en la categoría de Hudson Pluma! Fue el de la conferencia de esta área, y su bienvenida en octava de ocho. ¡Gracias! 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 ¡Suéltale, suéltale, Jamie! ¡Gracias! ¡Arriba, dime, con la derecha arriba! ¡Gracias! ¡Gracias, Jamie, bien! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Allá, allá, allá! ¡Cuidado, cuéntale! ¡Vaya, vámona! ¡V resiliente! ¡Yeah, Jamie! ¡Cuéntale, cuéntale! ¡Yes, yes, cuéntale, Jamie! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!